Con el propósito de proteger la infraestructura y el mobiliario de las escuelas, la Secretaría de Educación, en conjunto con el gobierno de Tecate, dieron arranque al programa Vigilando Nuestras Escuelas, así como el programa Cierra, Apaga y Desconecta, que se implementará en todos los planteles educativos durante el receso escolar de verano. A decir del delegado de Educación en Tecate, Rafael Domínguez Coronel, son cerca de 22 mil niños, niñas y adolescentes, así como 99 edificios escolares en Tecate, los que entrarán en receso a partir de este 15 de julio. El objetivo principal de la Secretaría de Educación en este arranque de seguridad, vigilando nuestras escuelas, es salvaguardar la infraestructura y mobiliario de las escuelas en Tecate. Pero insisto, no será posible sin su apoyo. Hago entonces un llamado, una invitación de empatía y solidaridad a la sociedad en general, para que de una manera activa reporte cualquier actitud sospechosa de personas ajenas a las escuelas. Durante la pandemia, un total de 12 instituciones educativas en el municipio fueron víctimas del vandalismo, dejando incluso a una de ellas en la colonia La Sierrita desmantelada y sin condiciones para su funcionamiento. Es por ello que, a decir del director de Seguridad Ciudadana en Tecate, José Manuel Márquez, se estará llevando a cabo un registro de bitácoras y revisiones al interior de los planteles por parte de la Policía Municipal. Tenemos nosotros recorridos de previsión y vigilancia en todas las escuelas, desde la mañana, tarde y noche, en lo que se reporta, cada una de las escuelas se reporta al C4, en donde se les reporta sin novedad, se ingresa a la escuela, se ingresa a la escuela incluso y se verifica que toda la escuela esté completamente sin novedad. La mayoría de las escuelas tiene bitácoras en las cuales llega el oficial a firmar y como les decía, llega a firmar y no solamente firma en la pura puerta, sino más bien entra a la escuela y da el rondín completo dentro de la escuela y luego sale y después firma la bitácora. Por último, el delegado destacó que aquellos estudiantes o padres de familia que tengan alguna duda o necesiten realizar alguna solicitud respecto a los planteles educativos, pueden acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Educación ubicadas en Plaza Cuchumá, donde el personal administrativo seguirá laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Nosotros estaremos trabajando administrativamente el personal, así que podremos ahí estar brindando asesorías, orientando a los padres de familia, para si buscan algún acomodo, buscan algún ajuste en las escuelas de sus hijos, ahí estaremos al pendiente durante este receso administrativo, receso escolar, perdón, durante este receso escolar, atendiéndolos. Estaremos muy al pendiente en el mismo horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, lunes a viernes. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.